Esta mañana, Sara, Jenny, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia recibió esa comunicación por parte del Ministerio de Justicia de la decisión del Ministro Barchini de reabrir la penitenciaría de Takumbú para recibir a nuevos internos. Pero hay una decisión adoptada por parte de los jueces de garantías especializados en crimen organizado y estamos con una de ellas que es la doctora Lisi Sánchez. Doctora, gracias por recibirnos. Hay una decisión muy importante que están adoptando entre los jueces de garantías especializados en crimen organizado sobre esta comunicación que hace el Ministerio de Justicia de la reapertura de Takumbú. Doctora, buen día. Sí, buenos días. Sí, efectivamente. Hay una comunicación, estamos enterados todos, de que este Takumbú se ha rehabilitado. Sin embargo, no es menos cierto que entre la rehabilitación, porque hay lugar, diríamos, le hablando coloquialmente, esa es una situación. La nuestra es otra situación. La nuestra está pasando de que necesitamos garantizarle a nuestros procesados seguridad en primer lugar y en segundo lugar también a la sociedad de que estas decisiones que nosotros estamos adoptando de privación de libertad de alguien, de algún procesado, realmente se cumpla y sea efectivo y que quede su custodia, ¿verdad?, bajo la autoridad del Estado. Esa es la sospecha que nosotros estamos teniendo y que es de público conocimiento de que las penitenciarías de la República del Paraguay, en este momento, además de estar con un déficit importante de funcionarios, custodios, ¿verdad?, y de autoridades realmente en el lugar, también estarían ya manejados por gentes privadas de su libertad. Y, bueno, diríamos también, bueno, están colaborando, pero en el caso particular de Takumbú, donde está vigente un clan, no es saludable, no es prudente, no es conveniente y hasta que nosotros no tengamos la certeza, tenemos nuestras propias fuentes también de información, la certeza de que realmente Takumbú vuelve a ser un lugar seguro, un lugar de reclusión, un lugar de rehabilitación, un lugar donde la gente no tenga que pagar para amanecer o para comer o para dormir, entonces ahí vamos a adoptar la decisión de enviarlo. Mientras tanto, y que sepa esto la ciudadanía, estamos con dificultades para ver dónde realmente podría un procesado por crimen organizado estar guardando reclusión. Sobre todo, y esto lo digo yo, doctora, sobre todo porque se habla de que el clan que está manejando la penitenciaría de Takumbú es el clan Rotela, encabezado por Armando Javier Rotela, un procesado al que usted conoce y bastante bien por su soberbia y por cómo manejó una de las causas que usted tuvo a su cargo. Sí, fue una situación que movió a todo el estamento de seguridad de la República del Paraguay a los efectos de lograr que esta persona se someta al proceso. Es más, es de público conocimiento, todos saben de que esta persona no permitía que la seguridad de la penitenciaría accediera hasta el lugar donde él mismo se encuentra, vamos a decir, afincado. Inclusive el manejo de los elementos informáticos lo hacía él con su primer anillo, vamos a decir. Y en esas condiciones tuvimos que hacer una audiencia preliminar, sin perjuicio de que también apadrina a otros reos, que también los tenemos con audiencia y que van suspendiendo sistemáticamente hasta tanto ellos tomen la decisión de someterse o no al proceso. Esa es la situación que nos encontramos y lógicamente, además de ser perjudicial al proceso, es ilegal y no se puede permitir, por lo menos nosotros no lo vamos a permitir. Clarita, la decisión de los jueces de garantía especializados en crimen organizado, que son tres, la doctora Lizy Sánchez, el doctor Gustavo Amarilla y la doctora Rosalito Montanía. Hablamos telefónicamente con el juez Gustavo Amarilla que nos confirmó que también está en la misma línea que nos acaba de manifestar la doctora Lizy Sánchez. Entendemos que la doctora Rosalito Montanía también está con esa postura, y es que la decisión es de no enviar más procesados a la cárcel de Tacombú ante esta inseguridad y con el objetivo de velar por la seguridad de cada una de las personas procesadas en distintas causas. Carlos, hablando en calidad de diálogo y no de injerencia, quiero hacer bien esta disquisición. ¿Hubo alguna comunicación del ministro Barchini acerca de esta intención con los jueces sobre el caso? ¿Una comunicación con el ministro directamente? Sí, sí. Y por eso te decía... Le trabamos la consulta a la doctora. Sí, hubo una consulta, una conversación directamente con el ministro Barchini sobre esta decisión de ustedes los jueces. No, los jueces no hablamos con ningún ministro. Esa es una decisión jurisdiccional en cada expediente. Sabemos perfectamente bien lo que ocurre en nuestras causas, conocemos nuestros procesados, sabemos en qué tipo de asociación se manejan, pertenecen, si son grupos contrarios, cuál es su situación. Así que nosotros estamos obligados a estudiarle al procesado la causa, los nexos, y tomar la determinación en consecuencia. Te escucha la doctora Sara si tenés alguna otra consulta. Sí, no, fue muy clara ella en afirmar, Carlos, esto, que hay una situación de peligro en este momento teniendo en cuenta que lo que se ve, y ella lo dijo, podría estar manejada la penitenciaría o podrían las penitenciarías estar manejadas por personas que están privadas de su libertad. O sea, clanes operando desde dentro mismo. Y aquí entendemos que esta decisión tiene que ver también con una cuestión de seguridad, jueza, ¿es así? Exactamente. Por eso digo, cuando se dispone la habilitación de un centro penitenciario, el mensaje que nos están dando es de que hay lugar, hay lugar para nuevos reclusos. Pero lo que nosotros en Crimen Organizado manejamos no es el espacio, no es el lugar, es la seguridad de cada uno de nuestros procesados y por sobre todas las cosas, que no haya ese contacto, esa conexión de miembros, de asociaciones, o perteneciente a un mismo grupo o contrarios tal vez, ¿verdad? Porque eso sí agravaría más la situación procesal de los mismos.